Cuando recibí tu carta Que de todo me olvidara y no contestara más Que muy lejos te marchaba que no podías quererme ya Cuando tu carta leía una mancha yo no sé Que lágrimas derramaba y me pregunté por qué Si era que te habían contado no te pude imaginar Que yo era un hombre casado que no me podías amar Cuando recibí tu carta y con miedo la leí Era quien me imaginaba lo que me ibas a decir Que de todo me olvidara y no contestara más Que muy lejos te marchaba que no podías amarme ya Cuando tu carta leía una mancha yo no sé Que lágrimas derramaba y me pregunté por qué Si era que te habían contado no te pude imaginar Que yo era un hombre casado que no me podías amar Si era que te habían contado no te pude imaginar Que yo era un hombre casado que no me podías amar Que yo era un hombre casado que no te pude imaginar Que yo era un hombre casado que no me era Que yo era un hombre casado que no diversifie